Nosotros estamos ahora en la etapa de preparación, ya tenemos todos los materiales electorales acá en la Embajada. Hoy estamos haciendo la verificación total con los representantes de los partidos políticos. Nosotros le llamamos la auditoría de todos los elementos electorales y dispuestos ya para el... estamos preparados para el próximo domingo. Tenemos aproximadamente 28.000 personas habilitadas que están inscritas en el registro cívico permanente para sufragar. Y tenemos cuatro centros de votaciones acá en Capital, el Colegio República del Paraguay en 11. En Retiro tenemos la Escuela Técnica Filidei en La Plata y en San Justo. Y tenemos también elecciones en el consulado de Formosa y de Posada, ¿verdad? Y son 28.000 electores que están habilitados a sufragar.